nos vamos a pescar tilapia gente aquí un montero miren gente la tilapia monterina de mi promoción james su viejo don elineira esta es la tilapia ya? vamos ya! vamos ya! tío cuánto mide? 30 centímetros por lo menos? ah su macho esta grande esa sabe? esta grande esa esa tremenda mire 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 don eline tremenda tilapia habla ve a la la tranquilo tranquilo ya esta ya vamos que rica tilapia cuando melineira vean el video gente ya! y tu! vamos ya! pero adonde? gente! estamos en la cosecha de tilapia don eline salude con melineira salude un saludo para el agente montero a ver mira don eline salude hola! a la agente montero estamos pescando tilapia vamos ya! acá estamos con don elineira monterino él es el responsable de esta piscigranja de tilapia aquí en montero provincia de ayabaca montero es distrito de la provincia de ayabaca y región piura norte del perú don eline este cuando comenzó me dice a a construir estas este granjas de uso desde un emprendimiento familiar así lógicamente no? claro así es hace casi ya como 2014 más o menos nos iniciamos consiguiendo la semilla del instituto superior tecnológico lizardo montero flores como también de la municipalidad conseguimos los los proporcionar los alevines los alevines que son como las larvas las larvas y primeramente yo lo que hice es hacer los pozos con cemento y ladrillo tres pozos más o menos de cuatro por cuatro y gracias a eso ya los tenemos aquí de cuatro por cuatro son no? si cuatro por cuatro ah mire más o menos casi 50 metros cuadrados de piscigranja si ah mire que bonito y tiene la tilapia necesita agua pozo entrada de agua y salida y salida de agua si y cada por ejemplo si lo siembra ahora en fines de mayo cuando estaría digamos de aquí al 2026 ya tenemos par grande así como la que hemos pescado claro ah mire si así es ah pero está bien igual es un proceso que tiene que estar este en constante revisión no? así es te damos visitando todos los días y dándole de comer de comer y por ejemplo la comida como se llama? la comida se llama protilapia hay protilapia uno, dos y cuatro cuatro el uno es palinis el dos así engorde crecimiento y el cuatro es engorde ya ah el cuatro engorde que es el último que le hemos dado no? que parece abimicín ese es este que le estamos dando ah si más bien es este crecimiento ah crecimiento el engorde es casi como la viruta de la caca del conejo ah ya 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 del conejo más grandecita chiquitita ah mire y este y eso donde lo compran esa semilla? perdón ese alimento ese alimento lo compramos en el ecuador en Macará que se llama Macará que no venden en Perú? acá debe haber en Piura pero como acá estamos cerca más cerca de Macará claro ah mire que bonito y lo cuento que por kilos? por kilos cuánto cuesta el kilo? la bolsita de 20 kilos vale 22 dólares 22 dólares depende depende no? ah mire que bacán por dólares y ahorita ustedes por ejemplo esta este emprendimiento este negocio familiar bueno más allá de negocio es un tema de emprendimiento no es un sustento propio no? claro es un sustento que se lo consideramos como un como un este huerto por decir un huerto de verduras así y acá es como un huerto de huerto de peces que bacán no? entonces lo vamos y les da claro para hacer este pescado frito sudado ahí hay cevichito no lo que hace el pescado que es los derivados del pescado ahí hay que hay quien gracias gracias Don Eli quedó bien quedó bonito va tomando fotos recolectando información jaja gente estamos acá en la en el criadero de tilapias de la familia este de Don Eli Neira Neira Javo en promoción James vamos a ver ahorita son tres pozas no? tres a ver tira Don Eli la no 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 a ver sale por ahí algo allá está James que le tira alimento que alimento es este de promoción? este es protilapia traído del Ecuador no hay acá en Perú que es como avena como avena como avenicindi si pero él se levanta ahí por eso es que no es caro es caro sale caro por el producto y va y va y va y habla se va ca baja pasa baja va baja toco de co Tiene gente de la Tilapia Monterina, de mi promoción, James, su viejo, Don Elí Neira. ¿Esta es la Tilapia ya? Vamos ya. Vamos ya. Tío, ¿cuántos son mis 30 centímetros por lo menos? 30 centímetros, claro. Tiene gente de la Tilapia Monterina, aliancista. ¿Y esta cuánto pesará? Está gorda, ¿no? ¿Qué pasó? Está loca. ¿Y esta cómo la come? Normalmente frita, ¿no? Frita, sudado. Con la boca. ¿Cómo se llama el perrito? Goku. ¿Goku? Dame tu jame 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 jame. Goku. ¿Está grande esa, ti? Sí. Está bacano. Acá se ha caído otra vez. A ver, vela. A ver. Mira. Eita grande. A ver, ahí, mire, mire, mire. A ver. Ah. Tíndale pa' acá. Abre la boquita. Abre la boquita. Abre la boquita. Ahí está. Ahí está, ve. No, no, no. Ya. ¿Qué? Porque tiene que... Allá, para botarla pa' acá. Sí. Ahí, ve. Ja, ja, ja. Pa' acá tienes, la pa' acá. Cierra. Hey. ahí está cuidao, cuidao, cuidao ahí está está grande está grande está grande a ver don Mario, usted mismo parece paiche esa ya a ver está grande está grande se te vaya a escapar, ten cuidado mira a ver tremenda mire, mire, mire don Eli tremenda tilapia que bacán para acá tráigala miren, tremenda tilapia monterina, otra de acá dos, dos más dos que rica tilapia acá pongan el saco tremenda tilapia cuidao, cuidao, cuidao ahí, ahí agrandas vamos a lavar la tilapia pescada ¿cuánto hay por lo menos pescado? aquí, ahora unos 10 kilos debería de ponernos al balde para comprar no, no, pero si hay bastantes sí, sí lave, lavelo ahí lo ponemos en el balde enjuagando la tilapia qué rica tilapia pescadita otra vez cholaza mano al dedo dedo a la boca, perdón la lavadita y al ahí, ahí la primera lavada de tilapia primera enjuagada después de la pesca al saco luego abajo en la casa ya se limpian mejor doña regina la sabe bacán ay, ay, ay la tilapia pescadita miren a ver, miren ahí está estamos con la tilapia monterina ay, ay, ay miren qué rica tilapia con la melineira vean el video gente ya el video gente